Entre todas las Mujeres bonitas, ando yo buscando Una que me quiera como quiero yo Porque yo tengo lo que necesita Miles de caricias Y un corazón bueno repleto de amor Y que ella quiera compartir su vida Con este hombre que le da la suya Yo seré de ella y ella siempre mía Y va a alumbrarnos una misma luna ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando Para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera Con el alma entera como quiero yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién se decidió a ser dueña De todo lo que tengo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo mami? Y que ella quiera compartir su vida Con este hombre que le da la suya Yo seré de ella y ella siempre mía Y va a alumbrarnos una misma luna ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando Para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera Con el alma entera como quiero yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién se decidió a ser dueña De todo lo que tengo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se está animando Para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Quien quiera que la quiera Con el alma entera como quiero yo ¿Quién dijo yo? ¿Quién se decidió a ser dueña De todo lo que tengo yo? ¿Quién dijo 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 yo?